Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé tan sola, me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó. Eres tú mi sol. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, ambas familias, en nombre de Ivonne, mi esposa. Lo que quiero ahora es perderme en ti, y ser envuelta en todo lo que eres tú, ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé tan sola, me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres tú mi sol, estrella que mi vida sustentó. Eres tú mi sol. Eres tú, estrella que mi vida sustentó. La porción del cielo que no merece